Hola, muy buenas. Vamos a ver, aquí empiezo el vídeo del filtro entero. Esto es la bajada. Con un cubo, una cubeta. Dentro tiene una perforación de... es una perforación de 32 milímetros. ¿Vale? Y dentro del cubo hay otro pequeño... otra fiambrera, otro cubo, que es el que me hace el nivel. Ese es el que maneja el nivel del acuario. Si este... si el acuario baja, este baja. Y una vez deja de rebosar, se para y estos tubos que están sueltos, ¿ves? No... no se desceban. Mientras no bajes o pongas burbujas por debajo... no sé. Yo los tengo... tengo tres de 32, con dos es suficiente, por si acaso. Siempre se puede... no sé, puede haber algún problema. Yo siempre, pues un poquito por delante, ¿vale? Seguimos. Entonces, tengo tres tubos de 32, la bajada es de 32, y esto está hecho para... está envuelto con espuma de esta pica-pica y papel de plata para aislar un poquito el trago. O sea, eso... el traguito del agua que se oye lo evita un poquito. El tubo de aquí engancha de 32 a 40. Y ya nos vamos al filtro. Vamos allá. Te explico. Aquí está la bajada. Este es el de 40, que viene desde el último punto que hemos quedado. Dentro hay un paquetito pequeño de perlón, que es la primera fase del perlón. Esta es la segunda, tercera y cuarta. Estos son simples aparatitos de estos que hay para clips, bolis, gomas... varias alturitas, y lo que he hecho ha sido taladrarlas por abajo, unirlas, y le he puesto este pequeño trozo de metacrilato, que lo pegué, para que encajaran ahí y tener como una especie de cajonera, ¿vale? Esto está todo suelto. Lo puedo quitar todo a la vez, sin ningún problema, seguiría cayendo el agua. Tengo una media, que cuando hago los cambios la dejo colgando, así no me salpica afuera, ¿vale? Bien, seguimos. Esto es la última cuba que hice de cristal. Es todo un bloque de cristal, un cuadrado, con una fase aquí, y otra abajo, antes de llegar al suelo. Está lleno de tubos, de tubos de estos de electricista, que me hacen de biológico. Muchos dicen, no, es que no sé cuánto, eso no... Sí sirve, y mucho. Llevo ya 21 años con ellos, y no los cambio. Y fíjate, están súper limpios. Cuando quiero limpiarlos, incluso así, lo único que tengo que hacer es, cojo la cubeta entera, la saco, sin parar el circuito, el circuito sigue cayendo, o lo desvío aquí, ahora después lo explico. Esto va abajo, y tiene una salida de frente solo. O sea, obligo al agua que cae a salir por este frente. Así le pongo un trocito de perlón, otra fase que evito un poquito más de... menos suciedad en lo que es el zoom, en el fondo del zoom. De ahí ya pasaríamos un skimmer. Un skimmer, como este, cualquier otro, da igual. Una bombita, esta bomba de aquí, lo que hace es que el agua que ya se ha filtrado, la vuelvo a lanzar arriba. Siempre está, es como una recirculación. ¿Para qué? En caso de yo, por ejemplo, hago un cambio de agua, lo que hago es cortar esta llave, y la bomba principal que está allí, lo que hace es que en vez de subir, se desvía hacia acá. Y sigue el circuito. Hay un circuito cerrado, con esa bomba y esta, nunca para. Por lo tanto, lo que es la biológica, la zona biológica, siempre tiene agua. Con lluvia, claro. Esto está lluvia, nunca se inunda, jamás. Más fíjate el nivel de agua. Cuando esto lo paro, de arriba hasta abajo, lo tengo calculado para que solo me baje el litro o litro y medio. O sea, sube por aquí el agua, no más. Esto siempre está vacío. Siempre. Nunca se llena. Bueno, seguimos. Aquí me he hecho una especie de, de, ya lo diré, un reactor, pequeño reactor, un tubo de pinceles, y unas piezas de estas de lavabo, que ya es acoplar, acoplar, acoplar. Vale, lo que hice fue meter el tubo que va hasta abajo. Está lleno de conchas y de trozos de coral machacado. Trozos grandes. Es una especie de reactor de calcio, más o menos. Entonces, de ahí me voy a estar la única zona que tengo más elevada. Como ves, tengo estrellas de mar, las tengo recuperándose, porque tuve un problema con un cangrejo. Ya les han crecido las patas. De aquí poquito, pues para arriba otra vez. Y ahí están súper bien. Este sistema de, de, de goteo, cuando la boya, es una simple boya, que cuando la boya pierde, cuando esto baja, se pone en marcha. Cuando sube, que tiene bastante, lo bueno que tiene es que, surte de agua a gotas, no a, como las, las mecánicas, las, perdona, las eléctricas. Las eléctricas, cuando se ponen en marcha, suben el nivel hasta un punto. Esta no está, nada más detecta, como ves ahora mismo está, porque le hace falta un poquito de agua, dulce, evaporada, y la está soltando a gotas. Muy poco a poco. Poco a poco, sin problemas. Y prácticamente es todo. Esta es la, la tubería principal, que sube hasta arriba. La bomba es de 3.000 litros hora. Tres metros de altura. Y, me funciona muy bien. Después está el skimmer, bueno, el tema, ya está. Es una, es, un circuito cerrado, pero a la vez, poca agua. De esta manera, lo que hago es que el agua, los hums, estos sumergidos, tienen muchísima agua. Esa agua tarda mucho más en subir al acuario. Al tener muy poca agua, lo que consigues es que el agua, se rompa. Aquí se rompe muchísimo. Yo quiero rotura, rotura de agua en todos los lados. Y de aquí, lo que haces es pasar, aquí abajo, que inmediatamente, prácticamente, sube arriba, a la vez que el, el reactor, lo que me hace es surtirme, esta zona. En caso de que hubiera algún problema, se para esa bomba, esto se queda seco. Seco no, sin, sin movimiento. Entonces, no hay ningún problema. Una pequeña bomba, simplemente, la dejas caer con un tubito ahí, simplemente es, para eso tenemos las reservas. Y nada, esto es el acuario, el filtro, perdón. No hay ninguna, ninguna cosa especial, más que eso. Bajada, poca profundidad de agua, y, muy fácil de, de manejar. Puedo sacar cada pieza, sin parar nada. Cada vez que hago un cambio de agua, lo que hago es cortar aquí, recirculando, abajo me baja un litro y medio, vacío lo que quiero arriba, sin ningún problema, esto no para, sigue en marcha. Cuando termino, relleno arriba, y vuelvo a girar la llave, siempre la dejo un poquito abierta, pelín, para que el agua que queda aquí, digamos, son gotas, pero no se, no se estanca. Y nada más, ahí queda eso. Espero que te sirva. Gracias.